Esto es niebla, dentro del huevo, como podéis ver se ve bien poco No cierran las ventanas ¡Hola! No veas tío, mira, 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 es que no se ve ya nada, toma Peña en el huevo, peña en el huevo Peña en el huevo, no veas tío ¡Sí herman! ¡Ay mare, te tengo!